El historiador Luis Alem, actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde. Feliz Juan Domingo, Luis. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Bueno, a mí me gusta siempre enlazar las cosas que venimos escuchando y encontrar un hilo común. Y ese hilo común lo podemos encontrar, por ejemplo, entre lo que decía el doctor Pelledrini, al que conocí cuando participamos ambos en los debates previos a la sanción de la ley de salud mental en el Congreso, en las condiciones que explicaba Julián Denaro de los proyectos económicos destinados a favorecer a los sectores populares, lo que explicaba recién Ornela de la devastación que produce el interés económico, que no hay otra cosa. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que une todas estas cosas? Y aparecen distintas. En realidad, lo que hay es un hilo conductor que atraviesa toda la historia argentina, y podríamos hasta decir una historia mundial, que ve a la gente en aquella que obra de acuerdo a principios éticos que ni siquiera necesitan ser explicados, lo que contaba el doctor Pelledrini de esa vecina de Bernardo Alberti, que a mí me lo contó su hijo, Bernardo, que falleció lamentablemente hace poco, y todo eso son gestos éticos, no se piensa en una heroicidad, o en que vamos a combatir, o que soy el que va a enfrentar todo, sino que simplemente sentimos que hay algo que es un deber que tenemos que hacer, no vamos a colaborar con los asesinos, ¿no? Entonces, bueno, lo hacen por eso. No tiene que ver ni siquiera con una postura ideológico-política, sino con una forma de actuar frente a la vida, ¿no? Una forma ética, que es lo que no tenía claramente Eichmann y todo eso, y que es lo que le hace decir a Hannah Arendt en el juicio de Jerusalén, que lo que le había impactado era la banalidad del mal. O sea, ese tipo que estaba frente a ella, que era un burócrata estatal, que decía, a mí me plantearon un problema, mis empleadores, que eran del Estado nazi, y yo lo resolví, no sé de qué me acusan, ¿no? El problema era cómo eliminar millones de personas, y es lo que dio una solución. Es decir, eso es lo que... Es decir, la falta total de una conducta ética. Y en nuestra historia, esa es un hilo conductor, que en el mes de septiembre, para peor, tiene sumos ejemplos, ¿no? Porque uno podría hablar desde Moreno asesinado en Altamar, y todo lo que ocurrió después, las guerras internas, las montoneras, el asesinato de Dorrego, más adelante, la muerte del Chacho, el exilio de Felipe Barila, todo lo que podemos decir. Pero, fíjense que septiembre tiene... Por ejemplo, el 17 de septiembre de 1861, se produce la Batalla de Pavón, que es un hecho fundamental para nuestra historia, porque ese día se consuma lo que para muchos fue la traición de Urquiza, que abandona el campo de batalla y deja vencedor a Mitre, y que con eso permite que Mitre se apodere de la presidencia, y junto con Sarmiento, durante todos esos años, construyan el modelo de Estado-Nación, que todavía venimos padeciendo un modelo diseñado al servicio de lo que eran los intereses británicos, que en aquel momento era la potencia hegemónica del mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, 17 de septiembre de 1861, se van a producir todos los asesinatos en el interior, el disciplinamiento de la sociedad mediante el terror, la idea de que los conflictos se solucionan eliminando físicamente al disidente. Y si seguimos con los septiembres, bueno, el 6 de septiembre del 30, el golpe contra Hipólito Yrigoyen. El 16 de septiembre del 55 empieza el golpe contra el general Perón, ¿no? Y después de eso vienen todas las consecuencias que conocemos, ¿no? Es decir, todo en un increyendo del horror y del terror, que después podemos simbolizarlo en su máxima expresión, en el 16 de septiembre, donde desaparecen los chicos de la noche de los lápices, que, como vos bien señalabas, no solo luchaban por el boleto estudiantil, que en todo caso era una de las reivindicaciones, sino que eran militantes políticos, que tenían una idea y que se comprometían con ella. A Claudia Falcón el boleto estudiantil no le aportaba nada, ella vivía a dos cuadras del colegio. Es decir, iba caminando. Pero sí podía aportar a muchos otros compañeros que no tenían los recursos suficientes. Entonces eso es un compromiso ético que ellos asumían para tratar de cambiar situaciones que entendemos injustas. Lo que Ornella recién contaba me hizo acordar mucho a la historia de Santiago del Estero. Santiago del Estero tenía 11 millones de hectáreas de bosque. Hoy tiene un millón solamente. Fue devastado por las mismas compañías inglesas que actuaron en Santa Fe, en el Chaco, toda la historia de la forestal, aunque tal vez no tuvo tanta repercusión o tanta historia. Yo lo conocí muy bien porque mi padre escribió un libro que se llama justamente El Obraje y que cuenta toda esa historia. Esas 10 millones de hectáreas de bosque que perdió transformaron a Santiago en su clima y en sus condiciones productivas incluso. Porque la barrera contra la desertificación que implicaban los bosques, la absorción de la humedad y todo lo demás, se perdió. Entonces las zonas perdieron todo aquello que antes las habían caracterizado. No se trató ni siquiera de un desmonte planificado. Fue una cosa brutal y salvaje. Todos los ferrocarriles de nuestro país tienen los durmientes de Quebracho sacados de Santiago del Estero. Para dar un ejemplo. ¿A quién le importaba eso? Pensemos en cómo era el diseño de los ferrocarriles y quiénes eran sus dueños en aquellos momentos. Lo que explicó tan brillantemente Raúl Escalabriño Ortiz en la historia de los ferrocarriles. Es decir, al interés británico. Entonces siempre hay un interés oculto que divide a la sociedad entre aquellos que quieren vivir sin causar daño a nadie, que quieren que cada cosa que se haga sea para mejorar la vida y no para empeorarla, y que frente a eso a veces toman actitudes que son, de acuerdo a su compromiso ético, más combativas o no, de acuerdo al momento que están. Es decir, cuando hay momentos en que los gobiernos responden a los intereses populares, por supuesto, hay mayor alegría, hay mayor desarrollo cultural, hay un montón de cosas distintas. Es decir, todas las celebraciones populares que existían en la época de Rosa, los carnavales, todo lo demás. En el peronismo, recordemos todo el florecimiento de la industria del cine o del tango con grandes poetas como Manzi, Carícamo, etc. Y sin embargo, si lo contraponemos con las épocas donde domina la derecha en cualquiera de sus expresiones, lo que vamos a ver es cómo se destruye todo y cómo lo que surge en todo caso es una resistencia también, una resistencia cultural que más que con lo ideológico muchas veces tiene que ver con esta cuestión de lo ético. Es decir, las madres no salieron porque tuvieran una idea de política desarrollada, algunas de ellas sí, por ejemplo, Azucena Villaflor porque venía de una familia que lo tenía, o Ester Balestrino de Cariada que era una militante política, pero las otras eran madres nomás que salieron a reclamar por sus hijos y que descubrieron todo el horror y todo lo que significaba la dictadura a partir de esa lucha y eso las transformó. Ebe solía decir que a partir de entender cuál fue el proceso que llevó a sus hijos a luchar y a desaparecer, ella entendió que no luchaba solamente para que le entregaran los besos de sus hijos o para identificar donde habían quedado, sino que luchaba para que esos ideales que ellos habían tenido pudieran ser alguna vez concretados porque eso era lo único que podía dar sentido a la vida de sus hijos y que por eso también las aceptó como hijos propios a todos los desaparecidos. Es decir, hay un compromiso ético que es lo que juzga todo eso. Y ese compromiso ético uno lo traduce si queremos darle un sentido a lo que es la defensa irrestricta de los derechos humanos. Hoy estamos en un momento en que lo que proliferan es discursos que lo único que muestran en común es que tienen una voluntad de destruir. Vamos a ir con la motosierra, vamos a arrancar esto, vamos a terminar con todo esto, vamos a dinamitar esto o lo otro, vamos a destruir y generalmente lo que quieren destruir son los movimientos populares, el terrorismo, el terrorismo, como le queramos decir. Pero eso es lo que está detrás, un discurso de violencia, de odio y esa misma idea que recorre, como decía, toda la historia argentina que es que para terminar con las controversias políticas lo que hay que hacer es eliminar físicamente al disidente, que no hay otra forma. Entonces, ellos lo plantean con mayor o menor ferocidad de acuerdo a las épocas. Hoy no tendrán tal vez los ejércitos para llevar adelante una acción de ese tipo y entonces lo plantean en una contienda electoral. Entonces, pero ¿qué dicen? Lo mismo que decían en todo caso los generales de la dictadura, de la dictadura genocida, que eran funcionales a ese poder económico que está detrás y que mide todo por el interés y la ganancia, porque no hay otra cosa, no hay otra medida. La medida del éxito es si ganaste más, si fuiste mejor, no importa cómo, si le pisaste la cabeza a alguien, esa es la medida y no te vengan a tocar nada porque entonces ahí sí te acordás que tenés derecho. Entonces, ese es el dilema que tenemos en nuestra historia y eso es lo que hay que entender para también comprometernos a veces no con lo ideal, con lo perfecto, sino con aquello que nos es posible para impedir que en todo caso esa banalidad del mal se convierta en la forma de actuar de todo nuestro Estado con las consecuencias que conocemos para la sociedad. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Clarísimo. Clarísimo. Ojalá que la gente se dé cuenta de la manipulación a la cual está sometida. Yo creo que nadie va a aceptar que lo están manipulando de la misma forma que cuando uno habla con un taxista que repite lo que dice en la radio todo el día uno le dice ¿pero usted qué radio escucha? Y te dicen no, no, yo opino con mi propia opinión. Bueno, uno no puede quitarle el derecho a la soberanía de su propio pensamiento pero todos sabemos de dónde surgen esas ideas, quién las sostiene y por qué lado los agarra, ¿no? Desgraciadamente el ser humano se resiste a estar influido por los demás pero la verdad es que uno va viendo como ideas completamente suicidas desde el punto de vista de la economía, de la sociología, del barrio, de los intereses del trabajo, de los derechos laborales, de los derechos humanos entran en desgracia por un discurso destructivo sin otro sin otro alimento que es las frustraciones de cada uno. Sí, claro, no se plantea, además no se plantea nada constructivo, nada que te diga vamos a ir a hacer tal cosa, vamos a mejorar esto, no, es destruir todo, no, hay que tirar abajo todo y nadie te dice qué se va a hacer después y si uno analiza lo que pasó si se toma un ratito para pensar cada vez que se hizo eso fue peor, nunca fue para mejor, que me diga alguien que las dictaduras no mejoraron la vida, que me diga alguien que todos los gobiernos de derecha que construyeron el Estado-Nación desde 1860 hasta 1916 entre el mitrismo, Roca y compañía mejoraron la vida de los argentinos, no, al contrario, pero además en cosas cotidianas y comunes, en encontrarte con un vecino, saludarlo y saber que él se va a trabajar y que vamos a estar todos bien y que algún día nos juntaremos a tomar algo, a conversar sobre cualquier cosa, ¿no? eso también se pierde, ¿no? Al vecino ya lo mirás con cara de raro porque no sabés si te va a robar en la esquina, se ha sembrado un clima de destrucción de las relaciones sociales que es muy peligroso y no son, es decir, como bien lo explicaba Pelliné, no es cuestión de que digamos están todos locos o cosas buenas, no, los locos no salen a hacer estas cosas, esto es un plan criminal porque es un plan criminal que desarrollan tipos que tienen objetivos precisos que son aumentar sus ganancias, aumentar su riqueza al posto que sea y no hay otra forma de explicarlo y para eso usar a la gente, ¿no? Así es, muchísimas gracias Luis Salen, fuerte abrazo. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, todo, al enemigo ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? ¡Gracias!